Aguerrida periodista, defensora de la mujer y del periodismo ético y necesario. Estuvo dando y dando la batalla, estuvo y ya está, contra la canalla mediática nacional e internacional. Integrante de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya estamos de nuevo aquí con Encendidos y hoy nos acompaña Tania Díaz, diputada del bloque parlamentario de la pandemia. Bienvenida, Tania. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Francia. ¿Sabes? ¿Para qué está bellísima hoy con esa naranja migrante? Es una naranja envidiable. Bueno, Tania... Es bueno por el nombre del programa Encendidos, por una de la mañana. Nosotros nos amanecemos Encendidos. Interesante, bueno. ¿Cuántas veces me entrevistó Tania? Y te hacíamos la segunda y el quite, Aristóbulo y yo, y el que es ministro, Merente. Ricardo Menéndez. Y a Merente, tuvimos tiempo haciendo los quites a Tania, periodista. Pero vamos a tocar, comenzando Tania, un tema que nos preocupa mucho. El tema de cómo el imperio nuevamente atacando a este proceso, elimina cien cuentas, twitter aproximadamente, en el país, y todas dirigidas al chavismo. Fueron escogiendo de manera selectiva. Hay quienes dicen que tú puedes, mediante solicitud, ir pidiendo que elimine en cuenta. Hay que ver quién hizo esa solicitud. Aquí hay un representante de Twitter internacional que debe dar respuesta a esto. No sé si quieres que lleguemos un momentico al presidente de la República, que ayer hacía señalamiento en eso, y luego tocamos el tema con Tania Díaz. ¿Está el video listo? Ah, bueno. Tania. Pero yo estuve ahí cuando el presidente lo dijo. Sí, pero es que no solamente el ataque al Twitter, ¿por qué nos preocupa tanto? Porque es una situación que se viene presentando, ya lo denunciaba también Pérez Pirela, con el cierre de la iguana, con todo, no solamente con el portal Watt, sino también la suspensión de la cuenta en Twitter. Bueno, eso no tiene otro nombre que violencia. Y la violencia viene cuando se acaban los argumentos. Qué casualidad que cuando hubo ese ataque masivo a las cuentas movilizadoras del chavismo en las redes, porque son las cuentas que tienen influencia, las cuentas que posicionan una determinada materia, hoy fue el día siguiente de una campaña exitosísima que se hizo con la canción de la constituyente. El buen humor, la creatividad del venezolano y de las guerrillas digitales que han sido en este periodo determinantes. Yo siempre que puedo felicito de verdad a ese pueblo que pone todo su aprendizaje estos años, su conciencia, toda su creatividad. Fue tan efectivo esa forma divertida y creativa de promover el tema que yo creo que les dolió mucho. Pero, diríamos nosotros, Frazo, en nuestro tiempo, no aguantaron el chaleque. Sí. Porque fue de verdad toda una jornada del chavismo militante en las redes, pues, haciendo lo que mejor sabemos hacer nosotros los chavistas, que es defender nuestros principios, nuestro país, nuestro proyecto político, defender la paz de la república con la herramienta más poderosa que tenemos, que es la herramienta del amor, de la creatividad y de la conciencia. Como no hay conciencia del otro lado, recurren a la violencia. Así como hoy lunes, llaman a nuevamente un trancazo, que yo quiero volverlo a decir, cada lunes que el señor Freddy Guevara, o el señor Luis Florido, o el señor, como se llame, diga que va a trancar las entradas de la ciudad, está señor y señora, jovencito, jovencita, niño o niña, impidiendo que los insumos que vienen del interior del país, que salen el domingo, y van a llegar aquí el día lunes en forma de vegetales, de hortalizas, de carne, todo lo que nosotros consumimos aquí está impidiéndoles el paso, porque se trata de una operación de guerra, aunque la disimulen. Eso de atacar las cuentas digitales también tiene que ver con toda la guerra simbólica. El Canal 8 ha venido haciendo un excelente trabajo en desmontar lo que es esa operación de guerra, pero es una guerra simbólica, una guerra de mensajes, una guerra que busca apaciguar, que busca desmovilizarnos, que busca atemorizarnos. Y que lo hace por la vía de la violencia, entonces eso que se hizo con las cuentas influenciadoras del chavismo en Twitter, de la guerrilla, pues no lo hicieron con el liderazgo político, lo hicieron con la guerrilla, es una estrategia violenta de guerra como la que están haciendo hoy al trancar las calles. Nosotros ya tenemos 17 años venciendo ese tipo de estrategias y otra vez lo estamos haciendo, nosotros estamos logrando como pueblo pacífico una vez más el milagro que se ha logrado en Venezuela y no en otros países. Mire, yo ayer preparándome para el programa, porque yo siempre me pongo a leer antes, me encontré con un video de Qatar y yo dije, ¡púchale! ¿Qué cosas? No, Qatar es el país que tiene el Producto Interno Bruto más alto del planeta. Es la tercera reserva de gas y es un país muy pequeño, una población muy pequeña. Es decir, los qataríes son ricos. Y ahorita, si tú caminas por las calles de las ciudades de ese país, vas a conseguir una situación similar como la que estaba viviendo Venezuela en el inicio de la guerra económica. Anaqueles vacíos, los transportes cortados. ¿Por qué? Porque tienen gas. ¿Y por qué? Porque le están aplicando uno a sus países vecinos para favorecer a lo que hemos hablado aquí tantas veces, pues a esas transnacionales, a ese verdadero poder mundial que está vorazmente asaltando y tomando por asalto, robando las riquezas estratégicas de las naciones. Lo han podido hacer en muchas regiones del mundo y no lo van a poder hacer en la región latinoamericana a través de Venezuela, que es lo que buscan. Porque no es una acción contra Venezuela, es una acción contra toda la región latinoamericana. Hay algo ahí que llama la atención, que es precisamente cuando se va a reunir la OEA en Cancún, porque no quisieron reunirse en México, en Ciudad de México, sino en Cancún, alejados, ya han trancado todas las vías de acceso. No le han permitido a diputados que son miembros de la Comisión de Política Exterior del Parlamento mexicano, que son militantes de la izquierda, no han querido acreditar a que asistan al evento. Todas unas limitantes en esta reunión suspenden también estas cuentas de Twitter, como para que no haya ninguna reacción. Es una censura, es una manera de censurar. Y por eso nosotros tenemos que ir a la Asamblea Nacional Constituyente, porque sí tenemos mecanismos de defensa para ese tipo de ataques. Claro que lo tenemos. Nosotros somos en el continente un pueblo que es vanguardia en el uso de la comunicación a través de todas sus vías, pero nos falta en legislación todavía afinar un poquito más. Entonces, nosotros tenemos que ponernos a reflexionar cómo es eso que, por ejemplo, el Nacional Web, Frazo, es capaz de promover en su cuenta cómo señalan a vecinos de una urbanización como sapos y como chavistas para que los demás nos persigan, sabiendo lo que ha ocurrido con esos ataques. Lo hicieron con un periodista que trabaja aquí. Y en esta planta, eso no puede ser un medio de comunicación, no puede hacer eso. Ya estamos bastante cansados de lo que ha hecho el Nacional, lo que ha hecho Miguel Enrique Otero, deshonrando la memoria de su padre, ¿no? Del cual nos sentimos todos los venezolanos y venezolanas orgullosos del padre de Miguel Enrique. Pero él ha hecho, o sea, es la vergüenza, es la vergüenza de verdad del periodismo. Pero no puede un medio de comunicación en ninguna parte del mundo, a menos que sea un medio para la guerra, como es el Nacional, el día de hoy, convertirse en el señalador, en el segregador de parte de la población venezolana, porque de eso se trata, están construyendo una segregación. Y que venga, y me lo diga aquí en mi cara Miguel Enrique Otero, que venga y se siente ahí y me diga que eso no es verdad, y venga y defiende esa barbaridad que está haciendo su periodo. Entonces nosotros tenemos que como sociedad, como mayoría de la sociedad, que ama la paz, que quiere a su vecino venezolano, chicos. Nosotros somos un país que somos de todos los colores, de todas las religiones. Aquí cabe todo el mundo. ¿Cómo es que vamos a dejar que ahora, por el interés económico de una élite que ahorita tiene protagonismo político, pero que es un interés económico, se vaya a permitir eso? ¿Cómo vamos a permitir que a la delegación diplomática de Venezuela le ataque un señor que es venezolano-mexicano, que ha conversado previamente con el canciller de México, y que es un señor que tiene interés específicamente económico, su familia, en el tema petrolero? En el tema petrolero. Entonces nosotros vamos a convertirnos como están ahorita los cataríes, que es lo que me alarmó de ver el video, porque eso es una península, y le cerraron la frontera a sus vecinos. Y entonces no pueden huir la población, que le cortan los alimentos, que le cortan la medicina, que le cortan el suministro de todo. No puede irse a los países vecinos porque los convierten en un paria. Yo le pregunto al señor Miguel Enrique Otero, y le pregunto a la gente que me puede estar viendo ahorita, si nosotros vamos a permitir que eso se siembre en Venezuela. No podemos hacerlo. No podemos hacerlo, Frazo, pero además, esta patria que de verdad está bendecida por Dios, yo de verdad lo creo. Nosotros tenemos una manera de combatir eso que es increíble. Que la vimos ayer en la Plaza Bolívar con ese concurso de baile que hicieron, que era para jóvenes y después fueron también los menos jóvenes, yo también me meto. Una señora de 90 años, bailando, mimó, a mimó, lo vimos saltando como cuando jugaba a básquet, en su época. Exactamente, y bailando, buen ritmo. Esa creatividad es la que pretenden estos grupos que no saben lo que es Venezuela, pretenden callar con un ataque como ese que hicieron con los medios digitales. No, mira, vale, finalmente, finalmente hay leyes, finalmente hay seres humanos, finalmente se tiene que imponer la conciencia. Latinoamérica es la única región del mundo que no tiene un conflicto armado. Bueno, lo quieren iniciar por Venezuela, para después irse por Bolivia, por Perú, por Ecuador, para después agarrar hacia abajo. Y no lo van a poder hacer. ¿Cuál es la verdadera razón por la cual los opositores no quieren ir a la constituyente? Bueno, eso sería una buena razón, ojalá, tú pudieras tener aquí un opositor. Es una pregunta muy difícil. Me estás hablando de gente que hace dos años decía que sí, que la constituyente era la solución. O sea, yo no puedo con ese pensamiento bipolar, falso, engañoso, diabólico, ¿verdad? Disociado, paradójico, yo no puedo responderte eso. De verdad no te lo puedo responder. Tiene que ser un opositor que venga y diga cómo es que un año antes decía que estoy enamorada de la constituyente. O decía el presidente, como dijo Freddy Guevara, el presidente Nicolás Maduro solamente tiene que convocar un consejo de ministro y ya, ya vamos la constituyente. Y ahora dice que no. Sí, y ahora, no, y se nieguen a todo. Pero fíjate todo este escenario, y lo estábamos revisando esta mañana, lo que pasa ahora, y quiero que al regreso de este corte lo comentemos, veamos el video, lo que pasó en El Tigre, con la casa del defensor del pueblo. Ahí vive su mamá, estaba su hermana mayor, unos nietos, fueron y le dijeron, la próxima vez que vengamos contra el defensor del puesto, como lo llaman ahí, como llamaron a Mundaraí en su época, ¿te acuerdas? Y llaman a todos los defensores que han estado ahí, venimos a quemarlos con ustedes adentro. Esta es una amenaza muy peligrosa, y ellos ya lo han hecho, ya quemaron un joven, dos jóvenes, en Altamira, y ayer veía a Caprile Radó, que es un programa de televisión, reconociendo todas las muertes, y evadía responsabilidad sobre esas, como que él no tuviera nada que ver. Ya regresamos con Encendido, y Tania Díaz, en esta mañana. Continúa Encendidos. Teníamos aquí esta conversación mañanera con Tania Díaz, madrugador, ¿no, Tania? Así es, madrugador. El horario nos pone siempre los ojos chiquitos, pero encendido. Y es difícil tener nosotros los ojos chiquitos. Sobre todo por la magnitud de nuestros ojos. Bueno, Tania, hablábamos de esto en El Tigre, yo creo que, ah, aquí está la... Tenemos una foto aquí bien interesante. Lo podríamos enfocar de aquí, del celular. Allá, allá. Allá, ¿a dónde? Aquí, aquí, aquí. Velo, si se ve, enfócala, que me interesa hacer un comentario de esto. Dice el presidente Pérez. Acércale un poquito más. Un poquito más, a ver si se ve. No puede mover esa cámara, va acá, rueda esa... Ahí se lee. No se ve muy lejos, pero tiene que verse cerca. Ese es el... Ese fue el día que allanaron al Nacional. Entre otros fue Pedro Paulo Alcántara, el censor que estuvo en... Presidente Pérez ordenó el allanamiento nacional, pero mira quiénes están ahí, Alfredo Peña. ¿Y cómo se llama este señor que presenta...? El que presenta brújula internacional. Brújula internacional. Julio César Pineda y Alfredo Peña que se enfrentaron a la DC. Ahí prohibieron todo. Ahora sí, vamos a verlo de nuevo. Ahora sí está más cerca, la enfocamos. Ahí está. Miguel Enrique, esto lo pongo para que te acuerdes, porque a mí me tocó defender ese periódico cuando lo cerraron, junto con Mario Villegas y Kiko Bautista, que éramos los dirigentes gremiales. Y la respuesta posterior, ¿tú sabes cuál fue? Nos votaron a mí a Mario del periódico por haber defendido el derecho a la libertad de expresión. Eso sí era en allanamiento. Eso sí era contra la libertad de expresión. Eso sí fue contra la muerte de María Verónica Texari. Eso fue contra la muerte de Virgilio Fernández. Eso fue periodista uno del Universario y el otro periodista de un canal de televisión extranjera. Eso sí era contra la libertad de expresión, Tania. Esa historia que ellos no quieren recordar ahora. De hecho, Frazo, entre una de las tantas cosas que utilizan por esta misma campaña de terror contra la constituyente, está que se van a regular las redes sociales, que se van a cerrar, que no vas a poder tener más de una cuenta. Hemos visto una cantidad, una lista... Pero además, Tania, me acaba de escribir una televidente que hay que manejar con preocupación esto de las cuentas Twitter, porque ya vendrán por móvilnet, ya vendrán por lo que maneja el Estado en materia de comunicación, de querer silenciarnos. Eso que tú hablabas de Qatar, querer silenciarnos para que nuestra cosa no se sepa. Bueno, sí, mira, lo primero que tenemos que acordarnos que gracias a la constituyente del 99, a nosotros nadie nos va a echar cuentos, Frazo, ya nosotros hicimos una constituyente, ya nosotros somos un pueblo constituyente, ya nosotros redactamos una constitución, ya cambiamos muchas cosas, por ejemplo, en el periodismo cambiamos muchas cosas con la constituyente, esos dos artículos de la constitución. Nosotros incorporamos el derecho a la información veraz y oportuna, que era una batalla de esos tiempos. Y sin censura, eso no estaba en la constitución del 61, más bien hemos abierto en parte... ¿Alguna garantía constitucional? El derecho a réplica es un derecho constitucional porque lo incorporamos, ese pueblo constituyente del 99 lo incorporó, si nosotros lo que hemos hecho es abrir espacios a la comunicación, como proceso político chavista. Mira, antes aquí había como 200 emisoras de radio privada, ahorita hay como 600, más de 600. Y pregunto, pasen el... Yo digo siempre, en la mañana cuando se levante, pasen la radio y párense un momentico en cada una de las emisoras del dial, a ver si lo que ustedes escuchan ahí son comentarios chavistas. Se ha multiplicado el número de emisoras, no solamente las privadas, también las públicas, también las comunitarias. También cada ciudadano tiene, aquí hay en promedio dos teléfonos celulares por usuario. Entonces tenemos récord en la región del uso de internet porque Chávez, uno de sus primeros decretos en el año 2000 fue ordenarle a los ministerios que no solamente instrumentaran dentro de su área, dentro de su... el propio ministerio, el uso de internet, sino que como política de cada ministerio era que el pueblo tuviese acceso a internet. Aquí nadie va a frenar nada, aquí lo que vamos a hacer es ir abriendo espacios. Y mientras más espacios abrimos, más pueblo comunicador se enfrenta a esos poderes hegemónicos. Por eso es que lo único que les queda es la violencia. Y nosotros somos campeones en enfrentar la violencia con la paz. Entonces, no hay... Mira, yo creo que sí tenemos que ponerlo como centro de reflexión y yo voy a aprovechar para invitar Frazo y a todos los comunicadores. La plataforma de periodistas de Venezuela, el Partido Socialista Unido de Venezuela, estamos creando nuestro comité constituyente, estamos haciendo foros. Tú el sábado tenías uno que, bueno, tuvimos una agenda y no lo hicimos, pero va a ir Frazo para Lara, va a ir la compañera para otro estado, va a ir a ir a otro, vamos a hacer foros constituyentes y en cada foro armamos nuestro comité constituyente y ese pueblo comunicador va a llevar la expresión para ese tipo de ataques tener la manera de defendernos, va a llevarla a la constituyente, porque la constituyente sí va, aunque les duela, la constituyente sí va, aquí el 30 de julio va a haber las elecciones y vamos a tener un pueblo constituyente que como en el año 99 va a hacer el trabajo. mira, Chávez, Hugo Chávez Frías en el discurso de instalación de la asamblea nacional constituyente, dijo, yo no quiero una tarea de juristas, yo no quiero que esto lo hagan los abogados ni las academias, yo quiero que este pueblo que está aquí defina las bases, la ruta, el camino de cómo vamos a vencer el modelo neoliberal, cómo vamos a dejar atrás esa dictadura neoliberal, porque decía, el modelo neoliberal no construyen colectivos, el modelo neoliberal no forma ciudadanos, no hace república, porque es un modelo basado en el individualismo, y el individualismo, dijo Chávez en el 99, ha venido, todavía no se había consolidado el proyecto chavista, porque no habíamos hecho la constitución, y Chávez dijo, el modelo neoliberal, esa hegemonía, esa dictadura neoliberal, viene convirtiendo al mundo en un espacio para salvajes, nosotros, frente a ese modelo neoliberal, dice Chávez, invocamos a quién, a Samuel Robinson, ¿quién es Samuel Robinson? Simón Rodríguez, ¿quién es Simón Rodríguez? El maestro del libertador, que dijo que nosotros teníamos que hacer una república a nuestra medida, que teníamos que para hacer una república formar republicanos, y que dijo la famosa frase de inventamos o erramos, es decir, lo hacemos a la nuestra, ¿qué es lo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro? Pues lo más chavista que se podía hacer en un momento como este. Mira, Frazo se acuerda, la chama no, porque es más chama, pero cuando Chávez ganó las elecciones del 98, eran tres poderes en este país, había nada más ejecutivo, legislativo y judicial, el ejecutivo lo ganó Chávez, el judicial estaba en manos de las mafias, y el legislativo no lo tenía Chávez a favor. Si Chávez no convoca a la constituyente, no era posible avanzar en paz, y por eso convocó a la constituyente. Nosotros hicimos un gran trabajo en ese momento como pueblo, es decir, nosotros que éramos entonces unos jovencitos, ¿verdad, Frazo? Sí, sí, sí. El presidente Maduro que era un chamo de 36 años, creo que tenía, 38, era el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y agarró un camión constituyente, ¿te acuerdas? Y empezó a recorrer el país, a recoger propuestas constituyentes y puso un buzón constituyente en la Asamblea Nacional. Que lo relata muy bien en Arle Herrera en su libro. En su libro. Teníamos la videoconferencia que era la última tecnología entonces y nos podíamos comunicar por videoconferencia. Bueno, y eso fue el proceso constituyente que nadie nos lo cuenta. Nosotros ya lo vivimos. y a partir de allí ese artículo quinto de la Constitución que dice que la soberanía reside en el pueblo. Nosotros hacemos, ejercemos esa soberanía para decirte todos los días. Aquí cuando se va a elegir un consejo comunal se ejerce la democracia directa y el CNE que es un poder creado por esta Asamblea Nacional Constituyente viene y avala, acompaña al pueblo. Aquí cuando tú va a un clap a tocarle la puerta a otra persona y se convierte eso en un espacio de comunicación, en un espacio de entendimiento, estás haciendo ese tipo de ejercicio democrático, político en el que hablando se entiende la gente. Aquí los únicos que no han entendido eso son esa élite económica trasnochada que no ha reconocido en 17 años que aquí cambió la situación política y que hoy tiene mayoría en la Asamblea Nacional. Ellos son los únicos que no lo han reconocido por eso es que el diálogo lo dijo el presidente Maduro en esa locución no se presentó fe de cámara ni se presentó esos partidos políticos asociados en la MUD. Diputada, pero qué resguardo tendrá el venezolano que quiere ir a votar toda vez que van a ser fichados de chavistas y todos los chavistas hay que quemarlos, hay que desaparecer. Así es, el odio que se ha inoculado ahora. Crímenes de odio. El delito del odio ahora. Fíjate, vamos a ver el video de esto que sucedió en el Tigre que puso en riesgo a la familia del defensor. Extrañamente, después que Tare ha fijado una opinión pública en relación a la firma de la fiscal que ha dicho que sí firmó que va a pedir la averiguación al CICPC, Primero Justicia y un grupo de violentos hizo esto frente a la casa de Tare amenazando de quemarla en otra visita que harán ellos, según. Y este pueblo decide hoy sentarse y acostarse aquí en la casa del defensor del puesto. Aquí en la ciudad del Tigre, la casa materna donde hoy el pueblo del Tigre sale hoy a declarar a Cariño en Sá como persona no grata del Estado en su arte país y de Venezuela aquí está fue declarado el defensor del puesto. Este es obvio. Mira como dice defensor del puesto igual como le decía a Gabriela Ramírez que ahora también dice que se va a sumar a la petición de la fiscalía. No se sumó ya. Y como le decían al anterior defensor también, mira, primero ese dirigente de Primera Justicia creo que ha pedido González. Ajá. ¿Verdad? Este... Es raro porque un video que yo vi temprano aparecía él declarando todo eso. ¿Declarando qué? O sea, diciendo... Diciendo, sale la imagen de él haciendo todo ese llamamiento. Claro, claro, bueno, eso es un acto de cobardía, de cobardía, eso no se puede llamar de otra manera. Eso es que tú no tienes, cuando tú no tienes posibilidad de conquistar objetivos políticos por la vía de una propuesta, por la vía del convencimiento, entonces acudes a esos actos tan viles que demuestran no solamente que no eres un político, chico, no eres un hombre. ¿Verdad? Aquí uno le enseña a los niñitos, mire, usted no puede ir a faltarle respeto a una señora mayor, mucho menos vas a ir a asediarla a su casa a una abuela con su nieto. Es un acto de cobardía vil y Frazo y Ana María. Rosa. Ana Rosa. Ana Rosa. Ana Rosa. Aquí todo el mundo tiene que asumir su responsabilidad. O sea, ese dirigente tiene que asumir su responsabilidad. Él está cometiendo varios delitos. No solamente está dejando en evidencia que Primero Justicia es un partido violento, antidemocrático y fascista, sino que además está cometiendo varios delitos. Ahí está el individuo. Él está violando la tranquilidad de ese hogar. Él está incitando al odio y a la violencia. Pero me recuerda tanto cuando Gaby Orellana se paró frente a la fiscalía y le dijo a la fiscal todo lo que le dijo y le dijo que iban a quemar la fiscalía y la quemaron. ¿Verdad? Me recuerda tanto que tengo que decirle a la fiscal que ella también tiene responsabilidad, que eso no lo podemos permitir, que tiene que haber una acción que frene ese tipo de acción. Si la tumba acaba de tumbar la señal en el tigre, si la tumba todos los días, también valientemente, valientemente, acaban de tumbarla en el tigre y el tigre. Allí hay una solución. Yo le digo a la gente del tigre que le escriba a Conatel y a Intercable cartas firmadas y vayan para que se las selle porque eso es la única acción ciudadana que tú puedes hacer que te queda el registro de que ellos están cometiendo. También están delinquiendo y también están faltándole al usuario que le está pagando por un servicio. Entonces, no basta con que lo digas. Tienes que hacer la denuncia y llevarla a Intercable y a Conatel para que Conatel pueda actuar. Le decía que quiero hacer hincapié en el resguardo que tendrán los venezolanos que quieran ir a votar por la constituyente ante estas amenazas constantes. Mira, del resguardo nos vamos a ocupar nosotros. Nosotros nos vamos a ocupar la mayoría del pueblo porque hay que poner las cosas como que en su lugar. Ciertamente hay escenas que son condenables como esta. Hay escenas que son terribles que me recuerda mucho a eso que dijo Chávez. Esa dictadura neoliberal convierte el mundo en un espacio para salvajes. Los venezolanos nunca nos imaginamos que íbamos a ver que prendieran en fuego a una persona en la calle. Ni nos podemos olvidar de eso porque allí es donde no podemos llegar. Pero eso es una minoría. Una minoría cada vez más aislada. Una minoría con cada vez menor convocatoria. Porque si tú te has dado cuenta cada vez que la derecha hace una convocatoria se está convirtiendo casi que en reducto. Pero es una minoría muy violenta y que tiene mucho rebote. Se multiplica mucho ese discurso a través de lo que ellos dominan. Que son las redes sociales que las dominan ellos. Que son algunos medios de comunicación que dominan ellos. Y que son estos espacios donde hay gobiernos de derecha generalmente gobiernos regionales y municipales de derecha en donde ellos pueden desatar todo el horror que ellos quieren multiplicar en Venezuela. Miren, esa dirigencia política de extrema derecha quiere convertir a Venezuela en eso. En un espacio en una tierra de nadie en una tierra arrasada ellos no tienen proyecto político el presidente Nicolás Maduro en esa locución el sábado hizo una relatoría pero yo también la hice voy a ver si la logro montar y ponerla en las redes sociales de todos los espacios al diálogo que llamó el presidente Maduro y al día siguiente lo pateaban pero que también llamó el presidente Chávez y al día siguiente lo pateaban no quieren elecciones señores no quieren elecciones no quieren diálogo ellos quieren sumarse a una agenda que le interesa solamente a esos intereses transnacionales y que a ningún venezolano le puede interesar a ningún venezolano se quiere convertir en lo que hoy es lamentablemente el pueblo sirio que está huyendo mientras vienen y se roban su riqueza ellos están huyendo y a donde van le cierran las puertas no se me olvida frase esa expresión lamentable vergonzosa de César Miguel Rondón cuando decía que se siente ser un paria en el mundo pues en resumen que se siente ser perseguido ser odiado en el mundo eso me me golpeó tanto porque las personas que siguen la información como él la sigue saben que eso puede ocurrir y está actuando contra su país pero la mayoría de los venezolanos Ana Rosa la mayoría de los venezolanos no quiere eso entonces aquí no se va a imponer la violencia ellos están esa violencia es un reducto aquí no se va a imponer la violencia porque nosotros somos un pueblo cristiano de fe de amor la mayoría del pueblo venezolano en un principio con toda esta parafernalia que montan a través del elemento propagandístico engañaron a mucha gente pero esa gente que ve que esta dirigencia política no presenta una propuesta oye que a ti te faltan cosas en tu casa y quien te viene a tocar la puerta es el gobierno y el chavismo con todos los problemas los locales vandalizados es el gobierno el que está respondiendo claro que quien viene que quien viene a resguardar a la ciudadanía no es el alcalde de derecha no es Ramón muchacho verdad no son estos alcaldes de derecha es el gobierno el que viene a defender tus derechos esa gente se va alejando de esa propuesta por eso por eso es que no hay que tener miedo porque aquí se va a imponer la paz eso es una determinación del pueblo venezolano José Vicente presentó una vez más el domingo las últimas encuestas y las encuestas dicen que la inmensa mayoría casi el 90% de los venezolanos lo que quiere es paz trabajo futuro que nos pongamos de acuerdo y que hablemos porque hablando se entiende Caprile piensa de otra manera dice que Caprile piensa bueno él no sabe que es la zapoara menos habrá que pensar pero él piensa que es distinto el porcentaje en una frase la constituyente realmente es la paz claro vale claro si nosotros ya lo hicimos en la constituyente tenemos que ver la constituyente como una puerta de esperanza hacia el futuro que no solamente logra consolidar la paz porque vamos a definir todo a través del diálogo sino que nos permite mejorar lo que nosotros querramos mejorar alcanzar lo que no hemos alcanzado mira si tú ves por ejemplo que una institución pública no te ha dado respuesta si tú ves que no tienes leyes para castigar horrores como este si tú ves que hace falta justicia o que hace falta seguridad bueno vale vamos a encontrarnos ahí si ahí podemos hablar todo todos los sectores nos vamos a encontrar ahí en la constituyente mañanero nos agarró este despertador regresamos mañana nuevamente con este encendido y le recordamos que lo primero es la democracia la constituyente y la paz recordarle que Venezuela nos tiene y aquí estamos trabajadores bien temprano despiertos y nos vemos mañana y nos vemos y nos vemos y nos vemos